A ver tírele patrón, tírele porque, ahí le voy con la esponja patrón, ahora si ya me enseñe, ahí está la esponja, a ver, ay ay ay, a ver, eso, enseñenles aquí a los estuqueros, compañeros ahí, a los famosos como, como se afina, eso patrón, bueno yo no sé mucho de estuco, pero, mira como vaya este patrón, si, si, es buenillo patrón, pero, no le puedo echar muchas flores, porque hay otras mejor que usted, yo que soy chalán, ya lo estoy superando, eso, a ver, ay no patrón, pero mejor de aquí para adelante, usted le va a tirar, yo le voy a esponja, si no, dos pinches llanazas, pero dos llanazas patrón, ahora bájese para abajo, bájese para abajo, abíjese para abajo, abíjese para abajo, ya viste el bote, aquí no trae chalán, ya, ahora soy su editor de videos aquí, eso, como nos, abíjese para abajo, ya, ahora,